Bueno, Día Internacional de Lucha contra el Asma. En Argentina, solo 3 de cada 10 pacientes reciben el tratamiento adecuado, oportuno. Hay más de 200 millones de personas que padecen asma en el mundo. Y hemos invitado al Dr. Jung, ¿no?, como para ir repasando algunos datos. Bienvenido, Dr. Neumonólogo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y muy didáctico. Vas a ver cómo le entendés muchísimo y bien fácil al Dr. Jung. Ahora tenemos estas cifras. Vamos a compartirlas, querido doctor. Por ejemplo, recién dijimos, de cada 10 pacientes, solo 3 reciben, doctor. O no están diagnosticados, o reciben mal el tratamiento. ¿Ante qué estamos? Bueno, con todas las enfermedades crónicas hay subdiagnóstico. Esta es la realidad. En líneas generales hay subdiagnóstico por una parte. Y por otra parte, vale la pena decir que esta enfermedad, que es una enfermedad prevalente, como puede ser la EPOC o como puede ser la hipertensión arterial o la diabetes, es una enfermedad que hay un concepto general que es una enfermedad no tan maligna, que las muertes son pocas, que casi nadie se muere, que es una enfermedad que se puede llevar bastante bien. Y esto hace que muchos pacientes, a pesar de tener diagnóstico y a pesar de tener tratamiento, al estar bien, lo dejan de hacer. ¿Qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad crónica, inflamatoria, del aparato respiratorio. Y esta inflamación que se produce en el aparato respiratorio, lo que produce son síntomas tales como dificultad respiratoria, silbidos, tos, opresión en el pecho, a veces se acompaña de rinitis, pero la realidad es que el asma, a diferencia de otras enfermedades, es episodica la presentación de sus síntomas. En consecuencia, el paciente asmático tal vez está mal en el medio de una crisis o en el medio de algún factor que le disparó eso, pero el resto del tiempo está muy bien. Por eso es que tampoco hace un tratamiento. Hace una vida normal. Exactamente. Y la idea es esta, es que hagan vida normal, porque si uno controla la enfermedad puede hacer una vida absolutamente normal. Tal vez es una percepción, pero hemos visto como tenemos una sección, ya se llama estados alterados, ¿no? Nos han dicho que en las redes sociales, por ejemplo, hay personas que se angustian y se alteran. Como que la sociedad está más tensa o más polvorita, más nerviosa. A la persona asmática, ¿esto le afecta más? Lo que pasa es que lo que ha cambiado con respecto a, digamos, en los últimos 50 años es cómo viven, por ejemplo, hoy los niños y cómo vivían los niños de 50 años. O sea, 50 años los niños vivían en el aire libre, jugaban al fútbol, las chicas jugaban con las chicas y hacían lo que tenían que hacer y qué sé yo. Hoy los chicos están mucho más en el interior de las casas, están mucho más pendientes de la Play, de la Compu, de la Tablet. Y en consecuencia, esta contaminación interior de las casas es mucho peor que la contaminación exterior. Por esto es que esta enfermedad va en aumento. Y además va en aumento, en líneas generales, en los centros urbanos, en las grandes ciudades. Es evidente que la gente que vive en zonas rurales tiene una prevalencia mucho menor. Pero hay un estudio sobre los perfumes. El uso excesivo de perfume. ¿Puede afectar en algo? Sí, porque el perfume, como tantas otras sustancias, como los aerosoles, como los desodorantes... Acá está el artículo. El uso excesivo de perfumes puede disparar el asma. Perfume otras sustancias. Sí, claro, porque hay una cantidad de alergenos que son capaces de disparar una crisis de asma o disparar la enfermedad. El tema es que los aerosoles, los que se usan para eliminación de mosquitos, etc. También todos estos pueden producir. A veces otro tipo de estímulos. El tabaco, a veces el frío, a veces la humedad, a veces la lluvia, los cambios de clima. Hay un sinfín de disparadores del asma. Pero no nos olvidemos de algunos que son muy importantes y que tenemos contacto prácticamente diario, que son los ácaros, que están en el polvo de la habitación. En el polvo de la habitación, donde hay una alfombra, donde hay un libro, donde hay una cortina, la verdad que es muy difícil limpiarlo, despejarlo de ácaro. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero soluciones. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, el tratamiento tiene que ser un tratamiento antiinflamatorio. No hay que usar este aerosol, esto que la gente llama el PUF o el PAF, porque la verdad es que ese no es el tratamiento. El tratamiento hoy tiene que ser un tratamiento antiinflamatorio, un tratamiento que es inhalatorio, pero antiinflamatorio, y la base del tratamiento del asma es el corticoide inhalatorio. Y hay que explicar que el corticoide inhalatorio no es el corticoide, tiene escasa absorción y, por supuesto, no tiene los efectos colaterales del corticoide sistémico. Visitar al neumonólogo, ahí está la clave. El doctor Yung nos ha explicado en este Día Internacional de Lucha contra el Asma.